Canal Puebla.com Hace 30 años, un 5 de febrero de 1984, falleció en la capital del país, en el Distrito Federal, Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo, el enmascarado de plata. Un luchador que filmó 53 películas, 53 películas que son objeto de culto en países europeos, como es el caso de Francia. Las películas del Santo son consideradas películas surrealistas y André Bretón reviviera y se enterara de esto, seguramente se volvía a morir del coraje. Rodolfo Guzmán Huerta fue un luchador que vendió en el mejor momento de su carrera, a mediados de los años 60 del siglo pasado, un millón y medio de ejemplares semanales. José Guadalupe Cruz era el dibujante que hacía la historieta del Santo, un millón y medio de ejemplares, una experiencia que a la fecha en México no se ha repetido. 30 años de la muerte del Santo, ningún otro luchador ha alcanzado la altura de fama que alcanzó el Santo. Blue Demon lo intentó, pero no lo logró. Un objeto de culto ya es el Santo, su hijo, Arturo Guzmán, el hijo del Santo, es quien explota ahora su imagen y su figura. Y tiene tiendas incluso en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde se venden máscaras, imágenes, llaveros, bolsas, camisetas y todo tipo de memorabilia. Descanse en paz a 30 años de su muerte. El Santo, y veamos alguna de sus películas, realmente de surrealista no tienen nada y de cándido tienen mucho. 26 de enero de 84 es una fecha histórica, una fecha que termina con un mito de varias décadas. Rodolfo Guzmán, 66 años de edad, él solo la levantó en el programa Contrapunto con el tema de la lucha, circo, maroma, teatro o deporte. El enmascarado de plata es conocido y no por ello perderá su popularidad. CanalPuebla.com